...los contratos como con unos 6, 7 países de Sudamérica y los necesitamos porque cuando pasen películas nuestras y que pasen telenovelas, aquí les cobran ese dinero y ese dinero nos lo mandan a nosotros para repartirlo a los actores mexicanos y cuando en México se presenten actores uruguayos, latines, españoles españoles también, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia nosotros recabamos ese dinero y se los mandamos a ellos entonces es un beneficio, es un beneficio colectivo esa es la importancia por la que hemos venido aquí y para unirnos hay tratados internacionales como es el tratado de Beijing cuando 33 países firmen ese tratado ya se planta mundialmente ahorita nomás lo han firmado 4 o 5 países entre ellos México, China no me acuerdo cuáles son los otros pero hace falta que se incluyan otros países para que en otros países como aquí los gobiernos se habían obligados a respetar el derecho del intérprete y lo que me gusta de lo que he tratado con ustedes es que están incluyentes están las autoridades están los productores están los actores es algo que está surgiendo de una forma incluyente bueno, creo que ya hablé mucho muchas gracias, muy amables muchas gracias Miri por tu apoyo y por tus palabras y para seguir con el lanzamiento de la campaña los actores somos de carne y hueso le quiero dar la palabra a una de nuestras delegadas aquí en Guayaquil a Marta Antaneda Martita bueno, buenas tardes ya estoy encantada de verlos a ustedes aquí toda la prensa, la vida pero me falta Guayaquil es Guayaquil y no sé por qué me falta tanta gente pero la prensa está muchísima y espero que, bueno, que publiquen este hecho histórico doy la bienvenida en primer lugar a Eric y a Mario porque nos están apoyando a Diego, por favor es nuestro mentor y es nuestro apoyo que nos están apoyando y han venido desde tan lejos para estar con nosotros apoyados espero que su llegada y que su venida no sea en vano que esto se siga que sigamos todos unidos todos los actores doy la bienvenida a ellos y el agradecimiento más grato de parte de todo Ecuador porque nos están ayudando y apoyando y les doy la bienvenida a la prensa les doy la bienvenida a todos los actores muchísimas gracias por estar aquí y bueno, quien más sabe de esto y es el mentor es Diego Miñones a quien cedo la palabra buenos días quiero contarles un poco cómo empezó esto esto fue un encuentro de dos actores de dos artistas que habíamos trabajado fuera habíamos tenido la oportunidad de ver que en otros países ya existían estos derechos y cómo funcionaban en otros países nos encontramos en casa de una artista plástica Isabel Muyauri con Marisol Romero y empezamos a hablar empezamos a hablar de que lo importante que era empezar a marcar la cancha a crear las bases para crear una gran industria cuál es el proyecto el proyecto y nuestra visión es apoyar ese gran cambio de la matriz productiva en el Ecuador empezando a crear contenidos de calidad para exportarlos que nosotros empecemos a tener la mente que nuestros productores empiecen a tener la mente hacia exportar hacia acá tenemos tantos cuentos tenemos tantas historias tantas locaciones para poder enseñar afuera que lo que podemos crear de esto es muy grande si ustedes se fijan en producciones brasileñas en producciones mexicanas incluso el turismo se beneficia de ello porque si hay una gran producción la gente quiere ir a conocer las locaciones eso de las producciones también ayuda a exportar la cultura de un país si no ¿qué pasó con el chavo? ¿cuánto nos enseñó el chavo a todos nosotros? ¿cuánto podemos nosotros enseñar hacia las personas fuera? estamos hablando de un mercado iberoamericano de más de 500 millones de personas sin sumar que estas producciones también se traducen a otros idiomas solamente México exporta me decía 140 160 países en el mundo miren la cantidad de empleos que nosotros creamos entonces quiero recalcar que esto no solamente es un tema de reivindicación de derechos de marcar la cancha esto va muchísimo más allá este proyecto realmente es crear una gran industria audiovisual de ficción para exportar ahí es donde está toda la historia porque aquí tenemos que unirnos todos tenemos que unirnos productores directores guionistas técnicos actores canales privados el canal público aquí el canal público puede llegar a ser lo que es televisión española en España a exportar contenidos aquí los canales privados pueden empezar a realizar dramatizados y exportar esos dramatizados pero todos tenemos que vivir dignamente de esta profesión y tenemos que marcar tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros no se trata de imponer nada a nadie se trata de unirnos todos para crear y lograr este gran objetivo tenemos apoyos internacionales muy importantes somos parte ahora como observadores de Latin Artists que es esta gran federación de actores de Iberoamérica donde podemos y esto estábamos hablando ahora en el desayuno decíamos mira como nosotros podemos promocionar el Ecuador y ustedes nos pueden ayudar porque conocen a los productores para hacer ruedas de negocios donde vendamos la idea de que mexicanos argentinos colombianos vengan a producir en el Ecuador aquí tenemos los actores aquí tenemos los sitios donde pueden venir a grabar aquí tenemos los técnicos vengan eso nos van a enseñar nosotros vamos a apoyar y algo que tú decías Martita uno de los grandes apoyos que va a ser Uniactores y Uniarte con las productoras es que ellos nos van a decir este año nuestra parrilla requiere este tipo de producciones por ejemplo necesitamos que para esta obra sepan lucha escénica nosotros como Uniarte y Uniactores vamos a preparar a ese casting de actores para que así sea queremos elevar siempre profesionalizar a nuestros actores para que nuestras producciones puedan internacionalizarse con calidad eso es muy importante y aquí tenemos el apoyo técnico de Latin Artis de ICE que de España acabamos de firmar un acuerdo con Milar Bardem de actores de Colombia que es una de las organizaciones valga la redundancia más organizadas en todo Iberoamérica aquí quiero agradecer a Juan Sebastián Aragón y a Aurelina Prado a Abel Martín esto no sucedería sin Abel que es el que nos lleva a todos hacia adelante importantísimo apoyo de Marta también esta gran actriz pero no solamente gran actriz una gran gestora que está logrando que aquí en Guayaquil la ciudad donde grandes producciones están haciendo y se van a hacer porque aquí tenemos mucho del talento humano Guayaquil es una ciudad a la que queremos y admiramos todos los que hemos estado afuera y los que están aquí adentro quiero agradecer a Luciano esa gran actriz a la que yo el día que fui a ver una obra de teatro y la vi actuar me quedé con la boca abierta eres una actriz magnífica tenemos talento aquí tenemos todo el talento del mundo no necesitamos nada más tenemos que seguirnos profesionalizando que esto siga creciendo tenemos el apoyo ya de los países ¿qué más necesitamos? prensa es importante que ustedes hagan eco de este gran proyecto no se trata solamente de reivindicación se trata de un gran proyecto en el que todos les hablamos eso es realmente por lo que se creó unidad y un actores nunca se lo creó solamente para reivindicar se lo creó para apoyar este gran proyecto nosotros como parte de eso sí tenemos ya hablado sobre el derecho de compensación es decir que cada vez que se emita nos paguen un derecho sí eso hay también pero sobre todo el apoyo que queremos dar son a las grandes producciones cine televisión internet etcétera todo lo que es audiovisual creo que eso es más o menos lo que se resume en todo esto quiero agradecer también a Ricardo Ricardo Velástegui que ha estado siempre ahí Montse Serra Danilo Esteves Juan Carlos Román a los delegados de Quito también que ya les agradecí ir en la rueda de prensa a la doctora Amanda Páez que fue quien redactó los estatutos de la asociación que está por aprobarse a Andy tú presides y a estos dos grandes actores Eric del Castillo un ser humano maravilloso que ahora sé por qué tu hija es como es yo tuve la suerte de actuar con ella en la reina del sur y ahora sé de qué manera está hecha ahora que te he visto y hemos compartido estos días la humanidad la inteligencia la claridad con la que tú manejas tus conceptos es lo que nos nos ha alimentado y nos seguirá alimentando muchísimas gracias por tus ideas por tu apoyo por estar aquí porque sé que para ti ha sido un gran sacrificio ayer incluso a algún momento el cuerpo te falló pero sigues aquí y estás aquí en Guayaquil porque no querías dejar Guayaquil a un lado mi querido Mario ese apoyo y esa deferencia que has tenido con Ecuador marca muchísimo España me decía tú no sabes lo que significa la deferencia que Andy está haciendo con Ecuador y eso lo debería apreciar y eso te lo agradezco y te lo agradezco públicamente agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí por favor apoyemos es la única manera que vamos a lograr este gran objetivo que al final ese gran objetivo se llama Ecuador gracias y ahora sí hacemos el lanzamiento oficial del video de nuestra campaña los actores somos de carne y hueso la segunda de la de la y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo desde acá, les mando un beso y tienen todo mi apoyo. Adiós.